31 de octubre Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Mateo capítulo 15 versículo 28 Una grande fe La mujer cananea fue elogiada por Jesús por su fe El maestro se maravilló que una mujer pagana Que no pertenecía al pueblo de Israel Tuviese una gran fe Cosa que no se veía entre los hebreos Que conocían las profecías y esperaban al Mesías Somos cuidadosos al profesar una fe nominal Formada solo por contenidos religiosos o conocimientos teológicos Pero que a los ojos de Dios no vale nada Es vacía e insignificante La fe de la mujer cananea es grande Porque invoca a Jesús reconociéndolo como Señor, Mesías y Rey Tal como lo habían profetizado todos los profetas mandados por Dios al pueblo de Israel Y no solo Cuando Jesús dijo que no era bueno tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros La mujer dijo que Jesús tenía razón y se atribuyó el título de perro Es decir, de impura, de pecadora, de aquella que no tenía ningún derecho delante de Dios Pero de una que podía encontrar misericordia en la mesa del más grande padrón Jesucristo Esta respuesta indujo a Jesús a afirmar Mujer, que grande es tu fe Hágase como quieres ¿Es así tu fe? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!